Buenas noches, estos son los códigos de hoy. Todo indica que la principal conclusión que ha quedado para el partido de gobierno, el Centro Democrático, esta semana sobre la crisis que enfrentó el presidente Duque con el tema del ministro de la Defensa, Guillermo Botero, es que el problema se reduce principalmente a un tema de comunicación. El senador Álvaro Uribe puso el siguiente trino, en donde menciona ese como un problema del mandatario. Pero además esta semana también José Obdulio Gaviria habló del tema con nombre propio. Le pediría la renuncia al jefe de comunicaciones, concretamente a Álvaro García, y establecería un sistema de comunicaciones donde haya mucha iniciativa y protagonismo del propio presidente de la República. Esto ratifica algo que les habíamos dicho hace algún tiempo aquí en el Código Caracol, y es que el sector más radical del uribismo no quiere a Álvaro García en Palacio, y desde hace mucho le andan pidiendo al presidente que lo saque de la Casa de Nariño. Hay una enorme molestia entre los miembros de la Comisión de Política Criminal con el gobierno y con la ministra de Justicia, Margarita Cabello. La comisión es un órgano asesor de la cartera de justicia y da opiniones sobre el tema que puede o no el seguir el gobierno. Sin embargo, hace unos meses renunció un importante académico, el profesor Ricardo Posada, quien argumentó que en esa comisión no había independencia. Quien reemplazó a Posada fue el también profesor Gerando Barbosa, quien también presentó su renuncia a esta comisión porque en pocas palabras siente que los tienen de adorno y de comité de aplausos del gobierno. Pues estos episodios tienen molestos a varios de los miembros de esa comisión que incluso están pensando en una renuncia colectiva, pues creen que no tiene ningún sentido pertenecer a un organismo que no se tiene en cuenta y no es independiente. Así que aquí también queda una pregunta, y es ¿por qué con la llegada de la ministra Cabello se dejó de oír a la academia? Pues los profesores lo que han dicho es que con la ministra anterior, la doctora Borrero, el ambiente y la receptividad era otro. A pesar de lo difícil y movido de la semana que se termina, el Congreso de la República demostró que en el país, en términos de política, no todo es división. Esta semana en la Cámara de Representantes, el Partido Verde y el Centro Democrático se unieron para presentar un proyecto de ley que esperaban muchos en el país, la regulación del servicio privado de transporte intermediado por plataformas digitales como Uber. Entre los puntos que contempla el proyecto hay uno novedoso, y es que con el 1% de lo que se pague a través de las plataformas digitales, se pague el cupo de los taxistas y a estos se les devuelva la plata para que estén en igualdad de condiciones. Asimismo, a los de Uber se les exigirían los mismos seguros y licencias de tránsito que a los taxistas. Sus autores esperan que el otro año, hacia el mes de julio, ya esté aprobado. Esperemos que así sea, porque en términos de regulación, comparados con la región en Colombia, estamos bastante atrasados. Esto es todo por hoy en el Código Caracol. Feliz fin de semana y que descansen.